Bueno, la verdad te doy a cuanto eres así. Yo estoy en la mejor época de mi carrera, podríamos decir, como locutor, animador y realizador de ese programa de carácter folclórico, porque yo oí que estaba en una cantidad de música y digo, hombre, esto se está perdiendo. Y empiezo yo a meter ahí las agrupaciones. Después de todo, yo destaco como predominante. Indudablemente que era una figura importante y en la época era un ídolo tremendo, Alfredo Gutiérrez y los corraleros de Majahual, entre otros. Elice Herrera, que está por volver a cantar en este momento de los corraleros. Él está pensionado por corpuertos, por algo encontré en su barrio con todos los hierros, y Crescencio Camacho y toda esa generación de cantantes están en el durísimo y se presentan en Cartagena con mucho éxito. Sí, esa es la realidad. Ese repertorio no me cae nunca. Es que tiene mucho sabor y se adapta a cualquier carácter de bailarín. Es música que te incita. Claro. Usted es testigo de un tema que ustedes pegan en la radio. Le va a la calle 13 y yo me voy. ¿Se acuerdan? Claro, también. En el momento no lo recuerdo ni estérprete, pero eso sí, la calle 13. Eso era como la sonora cordobesa, creo yo. No recuerdo bien quién era. No, ese es... lo grabó también Pedro Laza. Bueno, debe ser de Pedro Laza y sus pelayeros. Bueno, está con nosotros esta noche y quería... bueno, no sé si este programa se mita en la noche. En el momento 8. A ver, a ver quién es más. No, este... Manuel Villanueva, ahí está esa gente. Aníbal. Aníbal Lázquez. Aníbal Lázquez, toda esa gente, una cantidad de grupos. Mira, yo me doy cuenta de eso y empiezo a hacer mi programa. Pero hay una cosa, ¿no? Yo empiezo precisamente en el año 61, ¿no? Pero me quedo con un competidor de mucha valía, Carlos Alberto Melo Salazar. Con esa voz, la voz esa que metía miedo. Una voz muy bonita y bueno. Pero él llega en el año 66. Ya yo tenía aquí un bagaje, una sintonía que era total, de las 11 de la mañana hasta las 12 del día. Yo barría aquí en sintonía. Creo que no vuelto a repetir eso. Se acercó un poco, después con la salsa, ¿no? Entonces yo estoy trabajando la música costeña con una sintonía, te digo, total, aquí en Bogotá, esos los domingos. Yo venía con la inquietud de la música cubana, como te dije, porque le heredé ese gusto a mi padre. Y acá tenía yo pensado en Miguelito Valdella, River Sá y mismo Pérez Prado. Y un día, un domingo, se me dio por hacerlo a mí. Lo hice, ¿no? Casi Jairo todo me echa. Hombre, pero ¿cómo se te ocurre si esa vaina es...? Bogotá es muy pesado para Bogotá, ese repertorio. Es una ciudad de ciudades. Sí, aquí hay gente de todas partes, ¿no? Y entonces, como teníamos cierta como que ya hacía el día, lo que pasa, me sacó la piedra. Lo que pasa es que usted no sabe si no de tango. Claro, claro. Y todo. Entonces él me suspende el programa. Pero había un daño en la consola de Radio Continental donde se originaba el programa. Había un daño y él estaba ahí. Estaba un muchacho de apellido Aponte, controla él, y empiezan a sonar los teléfonos, ¿no? Y los dos domingos, porque tenía que coordinar la transmisión del fútbol. ¿Cómo se llamaba aquel gran coordinador del fútbol? ¿Era aquel? ¿El Mariscal? ¿El General Villa, era? No, ese era el locutor, el cortagenero. Fue muy bueno. ¡Buenísimo! Y Pereñeque. ¡Aleluya, aleluya! Cada cole coja la suya. Sí, porque ellos iban al campín, ¿no? Y este Ricardo Villarvales, que en paz descanse, se hizo popular con aquella expresión de, buena esa. Sí, claro. Buena esa, lo decía Tom Borges. Y se lo adjudicó mucho a Carlos Artur Rueda en el fútbol. ¡Buena esa! Y eso fue un eslogan de Todelar Fuerte. Y él ponía a vibrar al viejito mamándole gallo, a Carlos Arturo. Pues sí, entonces viene un momento, que un par de amigos míos míos, y yo no falleció, no me da pena, ya se me va a hablar, no. Él... Jiménez está en New Jersey hace años, ¿no? Sí. William Jiménez. me presentan yo porque era con Santander Díaz quienes manejaban la musiquita aquí ese estilo en un almacén que había en la 18 con séptima entonces yo estaba con un cubano era como una cuerdita de ambiente como de uno de Ñeros entonces yo me dijeron bueno mire nosotros venimos aquí y se presentaron con un lote de Zoom Play y ahí yo tenía noticias no muy detalladas pero las tenía de que había un movimiento de salsa en Estados Unidos, Nueva York entonces ellos fueron a eso me dijeron que tu programa Lincoln Costeño es un éxito no sé qué pero no te interesaría esto claro me picaron el gusanillo el gusanillo y no sé qué entonces yo lo presenté una parte y yo quedé contento pero el otro domingo una carreteada de madre que cosa la colonia me llamó tú eres un traidor tú eres un... ¿cuándo hace el cambio de la música costeña a la música de salsa? que era la moda en ese momento sí entonces me censuran que yo había copiado Cali no, Cali no fue así fue Cali no fue así primero fue en Barranquilla en Ley Martín con... se metió Sergio Ramírez Sergio Ramírez que inventó eso para Olímpica sí entonces a mí me... yo lo presenté y se alboró toda esta ciudad de la juventud no, yo no podía salir a ninguna parte llegaba a la discoteca y haciendo fila a todo el mundo por... por la firma del Gustavo Capitón pegó, pegó oiga usted fue muy enamorado Miguel enamorado de una muchachona yo me imagino que le caían como moscas ¿cómo fue eso? le caían sí, pero yo no y ahora yo hacía lo que tenía que hacerlo acabas de escuchar la mentira más grande del mundo obvio, tenía que justificar pero yo me imagino que era muy inquieto en esa época las muchachonas aquellas que saludaban el caracol rojo no, 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 si tuve mucha... mucha zan como lo dicen la realidad pues tú sabes el resto valga medios bueno hagamos una pequeña pausa para reconfirmar porque hay que... se queda sin trabajo eso lo deprime un poco se cierran las puertas entiendo que usted se va para Estados Unidos se va para el exterior buscando explorando eso lo vamos a a escuchar ahora y vamos a invitar a nuestros invitados entre comillas y hablando de eso de eso antes de que entre en esta etapa que viene este... sabe que quien presentó primero este... la bollera colorada Wilson a Wilson Choperena Wilson Choperena a mí este... que en esa cantidad de... de grupos que interpretaban allá en el año 63 no había un amigo mío que se suicidó posteriormente con problemas con la señora que ahora vive en Miami con... con su familia eh... llega y me dice Miguel tengo esto que es la locura quien se lo trajo ese tema Enrique quien le trajo el tema grabado en discos tropical ¿no? si en discos tropical Enrique ya no me acuerdo lo que era era... era... la gente recuerda el almacén el rincón costeño ajajaja que existía en la calle donde está ahora el palacio de justicia la calle si, si, si si, si siendo como la doce la doce la doce la doce por ahí por donde queda el ministerio de comunicaciones y todo eso toda la séptima el corazón de la ciudad de Bogotá en aquel entonces sonaba lo de la calle y un tema que sonó yo no sé si es antes de la pollera eh... el pájaro picón que eso fue un suceso en Colombia y en Bogotá fue arrasador pero cuéntame esa historia que es muy importante el de la pollera colorada eh... le llevan le llevan el disco ojo que esto es un éxito claro esa es la locura allá en la costa Miguel y... bueno venga para acá y... y... él era el que más vendía que hizo el almacén que también era bueno que era el bambuco ajaja ¿no? el barrocalle el barrocalle y... y... y ahora que hago no? yo no... como aprovecho yo esta circunstancia quiero ganar ¿no? entonces puso una condición de que llevaran un... un LP de otro esto es lo que... es decir el que querían la pollera colorada tenía que comprarlo todo el empleo claro y eso la gente hizo cola ahí hermano hizo cola para vender la pollera colorada lo verdad era la locura entonces se puede decir que el gran promotor del tema de la pollera colorada en la capital de la república fue... Miguel Granado Sarjona claro si fue el que a mí fue el que me lo entregaron aquí sí pero por eso hubo la primera payola ¿no? no porque yo combatía eso ahí el gerente Enrique ah... te me olvidó ah... Enrique Pérez no, no era Enrique Pérez yo sé quién es quién es él me trataba muy bien y ya sé tenía un buen contrato de publicidad con él entonces no había necesidad de payola aunque yo siempre la combatí eso venía ahí con mucho sabor con... bueno ahora hablamos de eso déjeme aquí otra vez otra vez Mike repítese para que tú la coordines bueno un momento esperemos un momento las inquietudes que quiere plantearle al propio Miguel Granados si yo quería preguntarle a Mike como cariñosamente lo conocemos cuando él impulsó ese movimiento de la salsa en Bogotá qué discotecas habían aquí antes o sea quién generó el movimiento de la salsa aquí en Bogotá si fueron las discotecas las emisoras cómo se cómo se gestó este movimiento bueno la realidad es que aquí la que más sonaba era era la discoteca que tenía Mozambique allá en Chapinero por la iglesia esta la Lourdes 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 era de tenemos que era la estrella de millonarios de millonarios de millonarios esa era la que más sonaba aquí había una que se llamaba las Américas o americanos una discoteca así por ahí no recuerdo bien el nombre había alguna más pero que no sonaban para nada no entonces ya vienen los Soto Pepo 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 era el mecánico de de Cochise Rodríguez entonces era de la familia Soto que manejaba ese negocio que apareció posteriormente te digo el escondite ajá se ve otro metedero bueno pero había una discoteca que que si sonó Lourdes porque estaba en la voz mía el paladio de Camilo Camilo Torres Caicedo ¿no? ¿Eso es mayuro? Claro de Cali de Cali la gente pues le entró tanto el cariño por los paladios que creían que el negocio era mío ¿no? sucedió una 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 muy simpática resulta que había un amigo mío que era en Miami que era un loco ese y que ¿no? llegó allá él me había atendido a mí en la en la en la casa él me había dado almuerzo invitado con otro amigo ¿no? entonces joder que quiero mucho que no 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 no